publicó el abandono de dos niños, uno en La Vega y otro en Bonao. La pesadilla comenzó desde el momento en que un niño de aproximadamente un año y algunos meses fue dejado abandonado en la calle principal de la comunidad de Hayaco, Bonao. Cuídeme ese niño ahí, por favor, fueron las únicas palabras. Mientras que otro de unos cuatro años fue dejado abandonado en la iglesia de los Agustinos. Escuchemos a la licenciada Jacqueline Polonia de la Defensa Civil de La Vega. Bueno, anoche mientras se celebraba la Eucaristía normal en la iglesia, se escuchó el llanto de un niño que lloraba detrás de la iglesia y cuando el padre mismo pidió que por favor le pusieran atención al niño, salieron y se encontraron con que el niño dijo que su madre lo había dejado ahí y que le había entregado 200 pesos. El padre nos llamó inmediatamente para que nos hiciéramos cargo del niño y nosotros entendimos que lo idóneo era llamar inmediatamente a la Fiscalía, a la titular de menores, que inmediatamente se presentó al lugar y se le entregó el niño. Inmediatamente la fiscal titular de menores, magistrada Iris Sánchez, procedió. Procedimos, claro, a trasladarnos como siempre lo hacemos y le dimos protección al niño, lo trasladamos, tratamos incluso, nos trasladamos a la policía primero a ver si alguien había ido a investigar, a buscar algo, a saber del niño, pero no, no apareció nadie. Entonces, procedimos a trasladarlo a una ONG de Conani, supervisada por Conani. Ahora bien, ¿quiénes son los padres de esos niños? Ellos son la madre Caridad Colón y el padre Daniel Gil, quienes desde hace tiempo están separados. Los padres de los niños son nativos del municipio de Navarrete, Santiago. El caso es complicado. La madre de los niños, Caridad Colón, tiene un novio, quien supuestamente andaba con ella al momento de dejar abandonados los niños. Según testigos, el niño fue sacado por un hombre de un carro Toyota Canry. Luego, los familiares de los niños, el abuelo, en la mañana de hoy, se aparecieron en el cuartel policial de La Vega al enterarse de la situación. Y fíjese, venimos aquí a la policía a buscar protección y nos dejan presos aquí desde las 6 de la mañana. ¿Usted cree que es posible? ¿Es posible que pase eso en este país? ¿Por una orden de la fiscal? ¿Eh? Con una orden de la fiscal que nos hagan presos. Y me mandaron a trancar. Me mandaron a quitar la correa y los cordones y los zapatos para trancarme. Yo soy el abuelo. Muriéndome, partiendo en pedazos que todo. La magistrada Iris Sánchez aclara. Bueno, no detenido. Tenemos que hacer aclarando, ¿verdad? De que lo dejaran ahí y que me llamaran, que le dijeran que me esperaran. O sea, realmente yo no estaba en calidad de detenido, sino en espera hasta que me llamaran. Pero no en calidad de detenido, porque por supuesto que hay que abrir una investigación. Y si llegan los familiares, son con ellos que tenemos nosotros que primero abrir la investigación. Él es el primo del padre de los niños, el cual siempre ha sido amenazado por el novio de Caridad Colón, madre de sus hijos. Porque al primo mío le dieron dos tiros y ha sido amenazado. Ya por él pagó para que el primo mío lo matara. Supuestamente una persona, de lo que él le pagó, le dijo al primo mío, vete de Navarrete porque él pagó para que te mataran. Este es un problema entre la madre de los niños, el papá, y el novio de la madre de los niños, Caridad Colón. Sí sabemos, sí sabemos con veracidad, es que hay un problema entre la mamá de los niños y el papá. Esa joven terminaron las relaciones, entonces ahora la persona que ya tiene ahora, el segundo esposo, ha decidido matar al papá de los niños, en complicidad con la mamá de los niños. Ahora escuchemos esta entrevista al padre de los niños abandonados, Daniel Gil, realizada por Miguel Arias. Daniel, dime, ¿qué es lo que ha pasado en realidad con tus dos niños? Cuéntanos ya personalmente. En realidad, le voy a ser sincero, yo no sé en realidad qué fue lo que pasó, porque yo no estaba con ellos, yo no lo tenía. Yo me di cuenta ya cuando ya vi las fotos que subieron a Facebook, porque yo entro a Facebook y veo yo a los hijos míos y cuando llamo, que me dicen esto. Entonces dicen, alegan mucha gente que los niños los dejó un carro, un carry, un carry gris. Muchos dicen que es blanco el carry, el carry que era blanco, pero en realidad el carro era gris, porque él me andaba buscando el día anterior, el domingo. Y ese es el que mandaba el esposo de ella, el esposo de la madre de los niños. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Caridad Colón. Caridad Colón, se llama ella. Daniel, ¿qué fue lo que te pasó a ti con un tiro que te dieron? Ah, no, me dijeron dos tiros y me dieron ahí, miren, en ese, en ese, en ese, en ese otro. Ese, ese me dieron, me entró, y ese otro me rompió el hueso. ¿Y qué es tu sospecha de ellos? Claro, porque es el que me amenazó. ¿Y qué es el que me amenazó? Es el que me amenazó. ¿Y ella la que tiene la custodia? Claro. ¿Y ella tiene la custodia de los niños? Sí, ella. Ver los niños dejados, abandonados, parte el alma. Ya la policía está enterada, ya viene de camino. ¿Han peleado por otro lado? Y le están informando a la familia, que el niño está aquí en Hayaco, Hayaco Central, y de este lado, entrando por la gran parada. Cualquier cosa, si la familia ve este video, que se va a subir ahora, que va a pasar por la policía, que la policía ya viene de camino. Este es el novio de Caridad Colón, que fue visto la última vez con ella, y los niños antes de ser abandonados, los pequeños. Según informes, el novio se hace llamar Pedro Martínez, y vive en Patterson, New Jersey. Esa joven rubia que ven en la fotografía, es supuestamente la esposa, y viven juntos en New Jersey, Patterson. Hasta el momento, las autoridades investigan este delicado caso. Continuamos.